Te llervo Dentro de mí Te llevo así clavada Dentro del corazón Te puedo decir que ya Eres parte de mí Te llevo Bajo mi piel Intento Nunca ceder Me dije a mí mismo Que ya Nunca te dejaré Quisiera Que pasamos juntos Están llenas De felicidad Que no quisiera Que se fueran nunca Que acabarán En la eternidad Porque te quiero Dentro de mí Dentro de mí Siempre A mi lado estás Nunca me dejarás Solo pido Que estés a mi lado Que no me dejes Quiero vivir Pues te llevo Dentro de mí Dentro de mí Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Porque te quiero Dentro de mí Dentro de mí Siempre a mi lado está Nunca te dejaré Solo pido Solo pido Solo pido Que estés a mi lado Que no me dejes Quiero vivir Pues te llevo dentro de mí Pues te llevo dentro de mí Que no me dejes